Desde el 16 de diciembre, los familiares de Carlos Leonardo Bayona Quintero no han podido dormir tranquilos al no saber nada de su paradero. Su hermano, quien tomó la vocería de la situación, pide a los captores entregar pruebas de supervivencia. Como para todos, he sabido que mi hermano se desapareció el 16 y 17 de diciembre, fue secuestrado y desaparecido. Y en el momento estamos con la incertidumbre desde el primer día. Igualmente le estamos pidiendo a los grupos que lo tengan retenido, que no sabemos en la ciencia cierta quién lo pueda tener, que nos entregue una prueba de supervivencia, sea vivo o sea muerto. Pero ante todo por mi mamá, que es una señora de 75 años y estamos esperando la espera de mi hermano. Seguimos todavía con esa incertidumbre y queremos tener algo claro. Carecidamente les pedimos eso por mi mamá, que es una señora de avanzada edad y no está para estos trotes, hablando así, en términos más castigos, ¿cierto? A sí mismo recordó cómo es su hermano y el calvario por el que su familia está atravesando por su extraña desaparición. He sido un muchacho, pues aquí en Ocaña, todo el mundo sabía que trabajaba en un transporte informal, viajando a Convención, a Altarra, a San Pablo. Esa era la profesión que él tenía como transportador informal. Solo espera que los captores puedan entregar información del paradero de su hermano y así se termine la incertidumbre que están viviendo. ¡Gracias!